Desde muy tempranas horas de la mañana, las cámaras de Azucap TV San Jorge con el equipo periodístico TV San Jorge En Vivo 24-7 visitaron el mercado para observar el flujo de trabajo en el primer día de paro armado. Ante la incertidumbre, compradores no se acercaron de manera normal y productores no pudieron vender sus cosechas. Entró carguita siempre, ¿no? Permíteme y le pregunto nuevamente, ¿ha llegado gente de otros lugares a traer mercancía en los camiones? Pues no, no, está quieto, más bien, sí. ¿A esta hora no ha llegado ningún camión de carga? No, no, los que llegaron, llegaron anoche. O sea que los que en este momento estamos viendo son camiones que llegaron desde anoche para descargar. Sí, sí, de anoche porque no, por lo menos los buses de Acarilla, eso no entraron nada, no. Y justamente llegaron anoche para evitar problemas. Para el asunto del paro, sí. En el transcurso de la mañana algunos paralizaron sus ventas y no tuvieron como laborar a causa de la poca presencia de compradores. No, poca carga y poco trabajo, pocos movimientos para nosotros. No hay nada que hacer. Estamos aquí a la voluntad de Dios, lo que pueda hacer mi Dios con nosotros. ¿Desde qué horas está usted acá? De las cuatro de la mañana. ¿Y desde ahí no ha podido hacer nada? Nada, nada. Entonces se acabó por derecho. No hay nada trabado, nada, nada. Para ninguno. Aquí esperando, aquí es la voluntad de mi Dios que me descorren. Oiga. ¿Y desde esa hora la gente tampoco ha entrado al mercado a comprar? Poco, poco movimiento ahí, poco. Seriamente. No hay nada, no hay mención de nada, nada. Y entre más días yo creo que más peor para el asunto del paro. Yo compro cebollita y vendo. Cualquiera de los pocos o los muchos me gane, gracias a Dios. Se espera que en el transcurso de estos días el paro armado no afecte del ritmo en el mercado público y no haya desabastecimiento.